Bien, seguimos con Generación a los Foques, suscríbete ahora mismo, dale like. Maestro, dime. Seguimos en vivo 99.3. Señores, ahora viene el segundo segmento que yo estaba esperando. Tranquilo. Perdón, una producción de Cristian Casablanca. Una producción de Cristian Casablanca. Se llamó Manauri. Se llamó Manauri y lo mandamos para su casa. Se fue, lejos. ¿Por qué? ¿No quiere estar aquí? No me gusta este programa. Este programa sí te va a gustar. Señores, aquí tenemos hoy un debate. Se nos quedó una invitada, la colombiana, pero tenemos una invitada venezolana, porque hoy vamos a hablar de las mujeres colombianas, de las mujeres dominicanas y de las mujeres venezolanas. Bueno, ya yo vi. Entonces, sí, sí, entonces vamos a hablar la diferencia en la forma de pensar, el comportamiento, la educación. Y se puede decir un poquito más, Denise. Maestro. Claro que sí, hay que agregar, maestro, que estamos hablando de su preferencia, porque usted la prefiere extranjera. No, 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 no. Más que las dominicanas. Lo que pasa es que él la ha aprobado todas. Y él puede decir. No, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Sí o no, maestro, sí o no. ¿Alguien es? Yo no, le dicen el cónsul, le dicen. No, lo que pasa es, mira que lo que pasa. En mis programas y explicaciones, yo me identifico más con una mujer o colombiana o venezolana que una dominicana. ¿Y por qué? Lamentablemente, para que luego no me digan, como dice Santiago, tú estás generalizando. Yo no estoy generalizando. Lo que pasa es que de 10, 8 o 9, cuando Denis le dice, mira, tengo un amigo que te quiere conocer, a una amiga de Denis, fulano de tal, ¿y él en qué anda? Es lo primero. ¿Y cuánto tiene? No, no. ¿Y a qué se dedica? Entonces, cuando tú conoces una mujer de otro país, en la mayoría de los casos, no le interesa, Denis, si tú andas bien montado. Por ejemplo, tú puedes estar en Canadá y andar con una mujer hermosa, bella, preciosa, con un perfil de modelo como Denis, a pie, en tren, en Uber, y en República Dominicana, no existe una mujer de la talla de Ana o de la talla de Denis, o de una Caroline Aquino, o de una Gabi, un ejemplo para ponerte a decir, que se enamore de un delivery o de un seguridad de un mesero. Entonces, cuando tú vas a Venezuela, cuando tú vas a Colombia, tú puedes tener una novia extraordinariamente bella, profesional, sin tener dinero, pero en República Dominicana, para tú tener una mujer bonita, elegante, con cuerpo y pelo bueno, tú tienes que ser millonario, rico y famoso, tener vehículos de 200 mil dólares para darte un maco pen pen que no sabe leer ni escribir y que vive en un callejón. Ahora, ¿dónde que usted va a relacionarse con mujeres dominicanas? Porque ese perfil que usted está dando no es el perfil que representa a la mujer dominicana. ¿Cómo que no es el perfil? No, para nada. Aquí, para tú tener una mujer, tú tienes que ser rico, una mujer que se vea bien. Todavía tú vas a un barrio, tú vas a un barrio. Que se vea bien, pero no inteligente. Espérame, no, porque la mayoría no son inteligentes, porque aquí no se estudia. Aquí no se estudia. Aquí no hay educación y somos últimos países en educación. Ustedes son brutas, ¿eh? No, jamás. Pero la gran mayoría, espérame, entonces, cuando tú vas a un barrio, oye, a un barrio, a un barrio de República Dominicana. A Herrera, por ejemplo. Un Herrera y tú vas a un callejón, siempre a los barrios de un mujerón, con un cuerpazo que se ve bien, bonita, siempre por lo menos hay una. Para tú ser novio de esa, tú tienes que andar en una jipeta por encima de 10 mil dólares, porque esa que no sabe leer, ni escribir, ni estudiar, ni sabe hablar bien el español, para salir de ahí, tiene que ir un tigre en una BMW, Porsche, Range Rover o Lamborghini a buscarla. Porque esa es la cultura, en la mayoría, de República Dominicana. Ok, entonces ahora aprovecho el momento para darle la bienvenida al invitado especial que tenemos en la tarde de hoy. Gracias. Va Lady Vera con nosotros, mi amor. Estás escuchando esta versión del maestro Cristian Casablanca. ¿Qué tienes tú que decir referente a esto, en cuanto a defender tu nacionalidad? Hay que decir que eres venezolana, pero opinas tú lo mismo que él? Ciertamente, yo, en mi experiencia, cuando voy a conocer a un hombre, o me van a presentar a un hombre, lo primero que pregunto siempre, esa es una ley para mí, si eres casado o tienes novia. Gracias. Ya. Gracias. Eso es lo primero para mí. Tú no te ves que eres una mujer que nada más pregunta eso. Tiene que andar bien montado el tipo. Es lo primero, es lo primero. No, ya, espérate. No, porque no tenga su dinero. A mí me importa más, a mí me importa más un hombre que esté soltero a un hombre que esté casado y esté montado y que tenga todo. Maestro, porque es la que trabaja en telemicro. Espérame, espérame, la que trabaja en telemicro, la esposa del morenito. Discúlame, además, ¿qué voy a hacer yo si el hombre está montado y tiene un ABM o tiene un Ferrari o tiene lo que sea? Es mío. No es mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con ese carro? ¿Qué voy a hacer yo con el carro? Ok, ok, muy bien. Vamos a seguir. La muchacha que está en telemicro. Ana Karina. Bella, preciosa, un cuerpo, un pelo. Esposa de Daniel Luciano. Daniel Luciano, un moreno feo, de telengao pobre, requiñoso, feo, feo, feo. Pero no lo acabe, espérate. Denny no se mete con él, ni Ana. Denny no se mete con ese. Dime, Ana, si tú te metes con ese. No. Gracias. Pero Ana, el novio de Ana es un tipo normal. Apágame, apágame. El novio de Ana. Apaga ahí, apaga ahí eso. Perdón, el novio de Ana es un tipo normal. Normal, fue hermoso que... Sí, pero un tipo normal. ¿Por qué? ¿Normal en qué sentido? ¿En qué sentido? Espérese, maestro. Un muchacho joven que trabaja, un muchacho normal. La dominicana, la mayoría, son muy interesadas. Muy interesadas. Espérese, maestro. La mayoría. Usted la está buscando en otro sitio. Negativo. Déjeme defender a mi amigo Daniel Luciano. Sí. Que quizás... De telengao y feo. Lo mató. De telengao y feo. Mira, Daniel parece... Daniel te quiero. Daniel parece uno de los traumoyas que trabajan allá. No, no. Si tú no has visto la comedia, mire, señores, préstame un swap para limpiar aquí que se me cayó un chidián. O sea que tú para, tú para... ¡Claro! ¡Claro! Tú para, Daniel, a Daniel en un motorista ahí, en un carrito de conchina y le compran china. Daniel y un motoconcho, lo mismo. Ahí le doy la razón yo al maestro. Y tú para una de las mujeres más lindas del país. Perdón, perdón, diga. Ahí le doy yo la razón al maestro. Gracias. Porque Ana... No, ya va. Ana es mi amiga, la esposa de Daniel. Sí. Y ella lo ama. O sea, yo nunca he visto una persona tan enamorada como ella. Es una excepción. No, las venezolanas y colombianas son así. Pero déjeme decirle, déjeme seguir hablando que tenemos esa relación de ejemplo. Realmente... La gran mayoría. Yo tengo entendido hasta ahora y, bueno, si es lo contrario, tú me dices, Baleidi. Ana Karina fue quien enamoró a Daniel. ¡Cógelo ahí! ¡Ella! ¡Cógelo ahí! ¡Viva Venezuela! De atraer a Daniel. No, no. Pero, 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 maestro, lo que pasa es que los atributos de un hombre se van más allá de lo físico y de lo que parezca ser. Ya sí que es un delivery, lo otro. No, porque realmente quizás ella encontró en Daniel un hombre que la iba a tratar bien o que la trata bien. Es el padre de su hijo. La quiere, la ama, pero no quita, maestro. Pero que quizás usted con todo el dinero del mundo y ella no lo pueda mirar. Que cuando tú hablas con una venezolana, las mayorías son profesionales y hay educación. Aquí la educación en los barrios. ¿Cuánto tiene la misma mamá de ustedes? Mira, no te metas con ese tigre que es una alga rajada. Eso no tiene nada. Eso no hace nada con ti. ¿Pero qué onda usted está buscando esas mujeres? La mayoría de las dominicanas, ¿quién es que se piensa así? No, no, no. Yo estuve cerca en esa relación de Ana y Daniel desde cero. Yo sé cómo él prácticamente la conquistó. Porque uno, la mujer, escucha a uno, la enamoran por el oído. No sé. Y la dominicana, se enamoran por los ojos, por el carro que tiene, billete. No importa que lo tengas grande o chiquito, billete. O sea que tú ahora mismo estás soltera. Estoy soltera. Ahí te vas a fijar. Espérate, espérate. Valeria, tú estás soltera, pero tú eres hermosa. Pero hay tiempo para eso, maestro, ahorita fuera del micrófono. Valeria, ¿y tú estarías con un hombre como Cristian Casablanca? Yo estaría con un hombre que me trate bien. Ok, yo tengo un amigo que trabaja en un colmado. ¡Ay, yeñe! Ya va. Espérate, está soltero, trabaja en un colmado. Él no es muy agraciado de cara, pero es muy trabajador. El colmado es de él. Lo debe, pero es de él. Tú le harías caso a un hombre así. Yo tengo una debilidad. A mí no me gustan los hombres feos. Eso es relativo. Valeria, tírame a la cara. Eso es relativo. A mí que a ti no te gustan los hombres feos. Eso es relativo. ¿Qué tú sabes de ella? ¿Qué tú estás diciendo eso? Valeria. No me gustan los hombres feos. No le gustan los hombres feos. Ok, pero puede ser un colmadero, puede ser un empleado de ahí, de multicentro, un empacador. ¿Tú le harías caso si es lindo? ¿Cómo un empacador? Un empacador de lo que empacan la compra, muchachos. Lo que pasa a mí es que yo tengo una educación donde yo me crié desde chiquita con valores de estudios, de profesionalismo. Pero el estudio. Ya va, yo me gradué, yo trabajo, yo tengo un nivel económico estable y obviamente yo quisiera estar con alguien que tenga el mismo nivel que yo o un poquito más. Pero no menos. No menos. Ah, pues entonces. ¿Y quién va a mantener a hombres? No es menos en mantenerlo, no es mantenerlo. Los hombres dicen que son las dominicanas. Pero escucha, escucha. ¿Qué está diciendo como ella? Pero es que ella tiene razón. Un ejemplo. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador. Pero gana menos que tú. Y que, bueno, puede ser, pero no tanto. Pero que gana igual que tú. Que pueda que gana igual que yo, que trabajemos juntos y construyamos un futuro juntos. Porque yo pienso que las relaciones son, el hombre es un complemento y el amor es un complemento del hombre. Pero se puede. El camino a lograr ese éxito. Es que tiene que gustar. Vale, y tú que vives en este país y tienes amigas dominicanas, ¿tú compartes el mismo concepto también de Cristian? Que las mujeres dominicanas son interesadas. No lo comparto porque conozco muchas amigas dominicanas y no son así. Son trabajadoras. Son trabajadoras, son... Le gusta su hombre, lo respetan. Mira. Conozco. Perdóname. Si el tipo no tiene dinero y está bien, ella no le hace caso. Mira. Eso no es verdad. De todas las cosas. Estás mintiendo. Yo he tenido hombres que yo he tenido que brindarle hasta la cena. Es uno, una excepción. En algún momento. Pero no es tu perfil. Y eso no me ha dejado de amarlo. No es el perfil. No, no, no. No es el perfil tuyo. Oye. Mi vida. Mira, te voy a explicar algo. No vengas a fingir aquí. Yo me enamoré de una persona, justamente venezolano, que vivía aquí en República Dominicana y me enamoré tan perdidamente que él me decía, él me rechazaba porque no tenía dinero. Me decía, no tengo. Yo estaba en Venezuela y yo quería venir. Yo le llegué hasta de sorpresa pagando mi pasaje. Y cuando llegué aquí era verdad, él no tenía dinero. Yo no le creía. Ya esa Valeria murió. Esa Valeria sí murió, claro que sí. Claro, ya se acabó. Pero tampoco soy de las personas de que me voy a dejar llevar por lo que tú tengas, porque lo que tú tengas es tuyo. No, 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 tú vas a ver otras cosas, pero vas a ver primero también lo que hay. Mira, de todas las comunicadoras que conozco, de todos los canales, desde el canal 1 hasta el canal 100, que yo lo conozco todo, no conozco una dominicana que haya estado o que salga con un muchacho pobre. Pero sí conozco venezolanas y colombianas que salen con muchachos pobres o humildes. Y eso aquí no se ve. He salido con muchos humildes y pobres. Porque un maco, un maco de los minas, si el tigre no tiene una VM, no está parado, no tiene cuarto. Pero oye lo que dice la dominicana. ¿Qué dice? Cuando tú le invitas a una discoteca, mira, ¿qué quiere tomar? No, lo único que yo tomo es champán. Y tú no tomas agua. Tú no tomas cerveza. Tú no tomas vino. Ni romo. ¿Qué clase de humildes? Una come huevo. ¿Qué es la mujer que usted se llama? Come huevo con platón y yuca. Con tres libras de espagueti. Con una maldita empanada de huevo que se tira a un peo. Y ni que lo que beben es mujer. Pero, maestro, salga de los barrios donde usted está buscando mujeres. Ningún barrio. No, por Dios. No son narratreras. Maestro, no, maestro, no sea así. Claro que sí. Lo que pasa es que... Dile a Carolina Aquino que salga con uno de aquí. Con un productor de... O con Manauri. Usted sabe que eso no va a pasar. ¿Tú sabes? Es que tiene Manauri, tiene su cuarto. Manauri no tiene nada. Pero que, maestro, eso no tiene que ver con que ella sea... O sea, que no habrá nada. Es que llevan un ritmo de vida que lamentablemente tiene que estar con alguien que esté a la par. O que gane más. Que la mayoría de ustedes, la dominicana, no sabe lo que es amor ni sentimiento. Lo que tiene un signo de peso en la frente. Eso es mentira. Y en los ojos. Dijo, diablo, pero qué carro tiene Furman. Maestro, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene Chari con Santiago? Cuando él no estaba... Todavía no tenía lo que tiene hoy. Es que Chari era una niña inocente de 15, 16, 17 años. No, es dominicana. ¿Diévese de eso? Dominicana. No, americana con espíritu de Estados Unidos. Una pregunta. El hombre que tiene mucho dinero no tiene bonitos sentimientos. Solamente ofrece dinero. No, claro que sí. No, sí tiene. No, mi amor. Que aquí, la mayoría, no todas, la mayoría es billete lo que ven en un hombre. Y hay un interés tan grande que te aguantan una bajada de un mes. Si tú pasas de un mes sin dinero, después que estás parado, tú comienzas a hederle y comienzas a molestarle. Y cuando tú lo llamas... Diablo, este tigre sí llama. Este es un intenso. Este es un intenso. Diablo, pero qué intenso. Maestro, a usted le ha ido mal en el amor, ¿verdad que sí? Claro que él está hablando en base a suerte. No es que me ha ido mal. Lo que pasa es que yo soy psicólogo de la vida natural. Acuérdate que lo mío era consultar personas antes. Yo sé, yo sé. Y yo he escuchado al pueblo. Una pregunta. Y yo tengo demasiado conocimiento. ¿Qué habla el pueblo ahí en la línea? No, espérese, espérese. Organícese. Tengo una pregunta. Dime, amor. ¿Cómo se maneja una relación de un hombre con mucho dinero? De esos que usted dice que a las dominicanas les gusta. Con una dominicana, ¿cómo se maneja? Cuando consigue ese hombre maravilloso, millonario, con todo el dinero. Te voy a explicar qué sucede. Me voy a quitar los lentes. Ok. El problema que hay aquí, oye bien, es tan grande de educación con las mujeres, la mayoría, la mayoría, que cuando una mujer de la vida alegre, colombiana, venezolana, dominicana, de la vida alegre, para no decirlo porque estamos aquí en YouTube, se consigue un hombre bueno, serio, responsable, un apartamento, una jipeta, roleteamos, me caso contigo, deja la calle. La dominicana, de 10, 9, siguen en la calle cobrando y siguen de vagamunda. Y siguen pegando cuernos. Porque aunque tú le des jipeta, casa, apartamento, dinero, siguen con lo de libre y con los chopos y con el ex que viene de Nueva York y se lo dan una vez al año. Porque siguen siendo ratreras. Porque en la sangre, en la sangre, hay una ñameación, una ñameación ahí. Esa que está allí en la cosa. Esa también es una ñameadora. No, 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 espérese. Ponte aquí. Lo que pasa es, señores, sepan y que quede bien claro, que este debate se hace en base a la experiencia del maestro. No se puede generalizar porque hay mujeres dominicanas, maestros, de muchas, que son muy trabajadoras, que son muy enfocadas, que realmente quieren llevar una relación por el bien, no importa qué. Porque ahí mismo voy a entrar yo. Mi vida no ha sido un sueño. Mi vida no ha sido un sueño. Y yo he estado ahí pegada de mi esposo toda la vida. Tú tienes educación. ¿Entiendes? Tú eres poca de la excepción. Por eso tú estás aquí. Tú tienes educación y por eso te amo y te quiero. Tú eres educada. Que hable el pueblo, los hombres, a ver si se consiguen mujeres bellas, pobres. Por ejemplo. Yo he tenido relaciones con hombres con mucho dinero de aquí de Dominicana y con hombres que no tienen dinero aquí en Dominicana. Igualito. ¿Cuáles han sido los más? ¿En qué sentido? ¿Quiénes son? Que tienen más dinero. Los que tienen más dinero han sido más. Ahí ya la buscan hombres. Han sido más, pero resulta que las dos cosas no varían en el sentido del respeto. Porque para mí no hay respeto de ningún, ni que seas rico, ni que seas pobre. Es correcto. Por ejemplo. Porque educación. Es correcto. Por ejemplo, Carol Brito es colombiana. Ella no se fija en un hombre que no tenga dinero. No, Carol Brito es como de lo mina de aquí. Carol Brito ni el acento colombiano tiene. No, no, no. Tenemos a Yelida aquí. Te hago y te quiero. A Yelida. Yelida, háblame de lo que estoy hablando. Una mujer dominicana común y corriente sale aquí en la cultura dominicana con gente pobre. Es decir, si te dedicas a ese sentimiento en muy alto nivel. No. Gracias. La mayoría de mujeres ven en un hombre la oportunidad de salir de su pobreza. Gracias. Y también para conseguir un estatus social. Gracias. Ya que no quieren fajarse a estudiar. La mujer sin educación es así. No quieren fajarse a trabajar. Entonces entienden que con un hombre van a conseguir todo eso. Y ahí vienen los problemas, vienen los golpes, la falta de respeto. Porque lo ideal es que sean iguales. Gracias. ¿En qué sentido? No millonario igual, pero por lo menos el mismo índice académico. Y eso te podía garantizar la convivencia. Por ejemplo, tú tienes un... Pero no quieren estar en el proceso, la dominicana. Quieren estar cuando se llegó a la cima. Tú tienes un índice académico. Sí. Tú tienes el grado de licenciatura. Sí. Tú tienes, vamos a decir, cinco millones de pesos, un ejemplo. Y vengo yo, que tengo índice académico también, igual que tú, pero no tengo dinero. Si no, soy un empleado que está tratando de echar para adelante. La mayoría de la gente rica, si no son iguales, se buscan muchachos profesionales que aunque no tengan esa cantidad de dinero, pero tú le ves el futuro. Inclusive yo conozco parejas de gente rica que son las familias que ayudan al hombre. Claro, yo conozco. Lo ponen en una posición dentro de la empresa de la mujer. Me pongo. Claro está, claro está. Ese hombre demuestra que tiene cierta capacidad. Vamos a ayudar a un buen muchacho, tiene educación, tiene preparación. Vamos a insertarlo. Es el muchacho que mi hija eligió. Vamos entonces a darle un empujón. Observa ahora. No al tiguerón. Observa ahora. Pero me observa ahora la diferencia con los hombres. Dominicano, para que vean que no es que la tengo con República Dominicana. Yo, yo, Adrián Salcedo, con todos los vehículos del mundo, con todo el apartamento, con todo el dinero que gano, he tenido cajera, he tenido mujeres que trabajan en un salón. Enamorado. He tenido mesera, enamorado de una mesera. Dominicano. Sí, enamorado de una mujer que trabaja en un salón que me lavó la cabeza y me gustó porque yo me enamoro del sentimiento, me gustó. No tengo que ver si estudia. Le he ido a buscar a todos los barrios, le he ido a buscar a todos los callejones y salgo con ella y le compro ropa y vestido y la llevo al salón porque yo me enamoro, nosotros los hombres, del sentimiento. Nos gustó la mujer. No importa que trabaje ahí en la sirena. Si me gustó la nalga, esa es mía. Claro, bueno. Te creo. Sí, pero la mujer dominicana no ve sentimiento en el hombre, ve el bolsillo. Quizá usted tiene que administrar quizá los regalos, las cosas, administrarlo porque tampoco no podemos ir muy rápido. No, pero lo que te estoy diciendo. Una mujer puede ser muy independiente, todo lo que quiera, con estudio, puede ser hasta millonaria, lo que sea. Pero siempre el hombre que uno tiene al lado, siempre tiene que suministrarlo aunque sea algo. Claro, siempre va a querer un hombre que la ayude. Y uno siempre va a querer un hombre. Dile, señor, voy a revelar algunos códigos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dilo, dilo. O sea, tú puedes ser muy independiente, pero el hombre tiene que aportar algo en ti, entonces porque si no tú lo aburres. No, no estoy de acuerdo. Espérame. Deja, Yelida. Antes de tu hablar, algunos códigos. Dale, viola códigos. Ustedes saben, el maestro, el que lo conoce ahora, no se imagina que en el 2006-2007 era millonario, realmente era millonario. O sea, yo digo la cosa... ¿Cómo que era? No, 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 ella está hablando desde que me conoció. Estoy hablando que en ese momento real era millonario. Estoy hablando de Ferrari. Sí. Penjao en la Nacaona. Él tiene una niña que es la más grande, que es bellísima, que tiene una educación. Y la mamá de esa niña es morena. Es oscura, no es blanca. Ok. ¿Y cuál es el problema? Para que tú veas que él no se anda fijando en eso. Porque hay mucha gente que dice, no, que nada más te gustan las... No, 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 no. Yo lo he conocido con mujeres dominicanas. Pero él que lo dice... Y era pobrecita, pobrecita, pobrecita lo que yo te acabo de decir. Porque nosotros no somos un ejemplo. Mira, mira, yo estoy aquí, el edificio rojo. Sí. Y si hay una recesionista que me gustó y lo que gana es 15 mil pesos que le paga a Santiago. Yo no tengo que ver si gana 15 mil pesos que le paga a Santiago. Y le paga la cirugía. Yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver si vive en Huachupito o Hualey. Me gustó, me enamoro y me caso. Oye, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Qué le haga? Él ha tenido mala experiencia. Yo tengo una pregunta. Él la muda en penthouse. Yo tengo una pregunta. Le paga la cirugía y la lleva a Lutón. Una pregunta, maestro. ¿Ese no le manda él? No, el problema. Perdón. No tiene algo. Ah, el problema. Perdón, perdón. Una preguntita. ¿Ustedes tuvieron una relación, Yelida y tú? No. Amigo. Amigo. Ustedes nunca llamaron. Nunca llamaron. ¿Tú sabes por qué no le hice caso? Porque era muy mujeriego. No. Demasiado. Yelida y yo eran unos amigos. ¿Cómo así? 2003. Ajá. Amigo, 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 amigo. Ah, porque se enamoraba. Amigo. Amigo. Oye, Yelida y yo eran unos amigos. Y yo soy tan respetuoso que Yelida durmió una vez en mi casa. Y yo no le puse ni la mano. Para que lo diga ella. En la cama lo vivo ahí. Cuando yo lo conocí, yo andaba en un Mitsubishi con una amiga mía. Sí. El Mitsubishi se da bien entero. Y Yelida atrás de Cristo. Y yo en el Viper. Atrás de los números. Yo sé el origen de ese Mitsubishi. Ese Mitsubishi, yo lo llevaba a la bomba. No echarle gasolina, sino que oliera la gasolina. Caracar. Y entonces vimos este tipo en este Ferrari amarillo. Y le digo yo a la amiga mía, se nos arreglo el día. El futuro y todo está el de nosotras. Y le hacemos más señal que un tráfico. Yo me paro. Y él se para. Y le digo yo a la amiga, me la pegamos. El caso es que dejamos el carro mío botado. El Mitsubishi. ¿Se fueron conmigo? Le digo, vámonos. Y de ahí entonces conozco yo al maestro. Que ese mismo día me dice, tú tienes algo. Algo en ti que me hace que yo confíe en ti en este instante. Porque era la primera vez. De verdad. De verdad. Por la educación de Yelida desde aquel entonces que yo conozco a la gente educada. Me presta una Murano que fue de las primeras Muranos que vinieron a la República. Se la di de una vez, amigo. Ajá. Toma. Yo llego, ya tú sabes a Murano, yo fui al barrio, yo fui a todo. Y me dice él, sigue dando vueltas porque yo quiero que tú brilles. Entonces ahí lo dejo. Que estaba haciendo unas negociaciones con Andy Ventura de un port. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ahí entonces. Nunca ni un besito se dieron nada. Yo no probé esos labios. Un picante era Mujeriego. Señora. Mujeriego. Ah, Mujeriego. Aquí está linda. Era demasiado Mujeriego. Entonces, entonces, entonces el maestro es. Mira, hace rato que estoy tratando de hacer esta pregunta, Yelida. Tú tienes la misma percepción en cuanto a que la mujer dominicana prefiere más el hombre de posición en cambio que la extranjera. Que dice que no, que dice que el hombre puede estar como sea y que no quiere posición económica. Ni que el hombre, ni siquiera que se vea bien. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero venga, casi una mujer extranjera, no la puedes comparar. Una mujer que estudia, que se gane su dinero, no anda buscando un hombre viejo rico. Por favor, anda buscando porque ella produce su dinero. Se llevan hasta los Sankin' Pankey que hay de poca chica. Pero aquí, aquí yo vivo en un barrio, no quiero estudiar, no quiero trabajar, pero me veo bien. Sí. Tengo un buen paso. Entonces yo busco un fulano de tal, aunque no me guste, porque hay que ver los problemas de los cuerpos y los golpes. Pero este fulano me va a sacar de este hoyo porque yo quiero estar en la discoteca. Porque el problema, el problema que cuando una venezolana o colombiana se hace una cirugía, se la hace para que ella sentirse bien y para sentir su autoestima o uno poquito arreglo. Cuando una dominicana en su mayoría se hace una cirugía, piensa que tiene una empresa y que va a comenzar a cobrar dinero y que como este cuerpo tú quieres estar con una mujer así, que se vea así, con ese nargón. Tú tienes que invertir porque para tú darte una mujer como yo, tú tienes que gastar rastreras. Vamos, vámonos para la calle, 809-566-9393. Que habla el pueblo, los hombres. Que habla el pueblo, los hombres, las mujeres también. Y este pronome mío, seguimos después de la una. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer a la gente? La pregunta a los hombres. ¿Se enamora una mujer rica de un hombre pobre en República Dominicana? Adelante. Adelante, el país. Mira, el maestro tiene tanta la razón que hay un amigo mío que está conociendo a una chica por Tito. Ajá. Ella vive en Bávaro, pero ella dice, yo voy para allá, pero hay de ti que tú no me guardes mi dinero ahí. Tú no oyes. Tú no oyes. Adelante, buenas tardes, el pueblo. Prilia. Adelante. Prilia, maestro. ¿Lo sabes por qué? Porque la única profesión de la mujer de ahora es verse bien. Es verse bien. La única profesión de verse bien. Paco Bracoalto, claro. Adelante, una más. Buenas. Buenas. Buenas tardes, ya. Adelante, maestro, su opinión. Cristian Casablanca, usted el mejor. Gracias. La realidad, lo real, lo real, lo real. Lo real. Lo real. Como la mujer dominicana se hace una cirugía, hermano mío, vea. Eso cree que acabó con todo y con todo y con más y con un tan. Que tiene una empresa. Y otra cosa aquí entre nosotros. Pero, Yelida. Un susto, yo me da. Yelida, mi amor. Ella se fue, se fue. Siga, siga hablando. Yo la amo y la quiero y la adoro. Cristian Casablanca. Pero usted comió mangú con chiquiflá. Ahí. A mí no me diga. Ahí se comió. Ahí no, ahí no. Él dijo que Yelida era fea el otro día. Saludos, buenas. Estoy relajando. Él no le gusta a Yelida. Saludos. Maestro, lamentablemente yo le voy a tener que llevar la contraria. Porque yo he tenido mujeres con dinero que viven en el centro de la ciudad y que tienen negocio. Y yo soy un arratrao. Bien. Esto era una excepción. Bien. Una excepción. Sí. Ahí está. Porque hay excepciones. Los hombres que han vivido. Adelante, maestro. Buenas tardes. Seguimos aquí. Este programa es mío. No. No sé. Vamos a ver otra. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Oye, el tema está buenísimo hoy, pero si llamaron para llevar a una mujer de Venezuela a Colombia. No he escuchado a la colombiana aún y dominicana. Yo no entiendo por qué lo del dinero siempre está en el medio y no importa la nacionalidad. Cristian Casablanca, nunca había estado tan de acuerdo contigo. Y mira que cada vez que veía tu programa, lo pasaba. Gracias, gracias. El pueblo dándome la razón. Buenas tardes. Madre, usted es mejor, usted es mejor. Diga. No hay racismo con nacionalidades, pero la mujer dominicana, no todas, no todas. No todas. Tienen actuar así. Y en estos tiempos más todavía. Hay interés por todos los lados, por todos los lados. Pero inmediatamente a ella le hace falta algo económico, se ve la moda pique. Ahí está. Y cuando uno te embaja, es un mes que te aguantan. Aló. Adelante. No buena. Sí, maestro, diga. Sí, le doy la razón a usted, señor. Gracias, dé su explicación. Se cayó. Adelante. 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 Maestro. Sí. Maestro, usted tiene, miro, la razón, la razón no 100%, usted tiene 1000% la razón. Mire, si usted quiere, usted quiere comprobar lo que usted está diciendo. Sí. Eh, ya, es que llamen par de Uber, de, 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 par de Uber, para que usted vea lo que esas mujeres hablan. No, cuando hablan con las amigas. No, porque si no tiene su cuarto. Óyeme, es dinero por donde. ¿Dinero? Ay, Denise. Ah, bueno. Ok, ok. No, el hombre dominicano ha tenido muy malas experiencias. Hago recibir esta llamada. Yo estoy de acuerdo en algo con el maestro. Y es con el punto que el hombre dominicano no tiene que ver la posición de la mujer. Ay, gracias. Y menos la económica. Sí, eso es verdad. Yo estoy 100% de acuerdo con el maestro. El hombre dominicano no mira que si la mujer tiene dinero, que si está por allí, que si está por aquí. El hombre dominicano no tiene que ver con eso. Ahora bien, vuelvo, repito, señores, no son todas. Hay mujeres muy trabajadoras que tienen como fin otros objetivos con los hombres. Y esto, no quiero poner bandera para esto. Pero que tiene razón, pero muy pocas. No quiero decir la colombiana, la venezolana. No. Hay cosas que son más importantes que la posición económica, que es el amor y la comprensión. Tiene una francés, española, canadiense, americana, y se lleva un moreno feo de boca chica porque no importa que no sepa ni leer ni escribir. Esto es Generación Lofoque. Tiene una transformación yratoría peligro. Tiene otra transformación.